Y voy corriendo, parece que a mi mirar Las cosas van más lento, y creo que es normal Estoy en despacio con la velocidad Las cosas van más lento, y sé que es normal Cuando vamos, 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 pienso en un reflejo Cuando vamos por la cara, pienso en un reflejo Cuando vamos, vamos, pienso en un reflejo Cuando vamos, vamos, pienso en un reflejo Gracias por ver el video